Pero tenemos un mano a mano con María Eugenia Vidal, que ha venido a Mendoza, y vos dirás, como han venido tantos otros candidatos, sobre todo, junto por el cambio, ¿no? Mucho, mucho. Bueno, que es el que tiene la mayor cantidad de presidenciables ya lanzados. Sí, el último que vino fue Facundo Manes, ¿no? Vino, ¿no vino a la resta después de Manes? Vino a la resta, sí. Vino a la resta después de Manes. Sí, tal cual. Vino Bullrich también, por los libertarios ha venido Milley, y el frente de todos, bueno, tiene otros lanzados, pero más solapaditos, ¿no? No, casi nadie. Casi nadie. ¿Sabés quién fue el último en lanzarse? ¿El frente de todos? Juan Grabois. Lo hizo desde el Vaticano. Dijo, ¿podemos ser candidato a presidente? Fíjate vos. Ahí está la anarquía en el frente de todos a nivel nacional, que van apareciendo esas aventuras. Pero bueno, ¿qué es lo nuevo de Vidal? Que ella dice que quiere ser presidenta, aunque nadie la considera, porque si uno dice pro, es Bullrich o Larreta. Claramente. Y que viene a Mendoza y me llama la atención, se queda dos días, 48 horas prácticamente. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque hay que recorrer aceiteras, hay que recorrer bodegas, hay que reunirse con otro, con todos. Para, mete tres intendentes, Bragañolo, Tadeo y Ulpiano. Sí. Mete el gobernador Suárez y el ex gobernador Cornejo, entre las reuniones más importantes. Diputados y diputadas, gente del PRO, viene Ebe Casado desde Santa Pana, ya vino. Hoy estuvo en una plaza, conversando con vecinos. Sí, sí, sí. Se juntó con algunas legisladoras radicales. No sé si le van a pasar factura a los radicales a esas legisladoras por haberse juntado con María Eugenia Vidal. Y viste que están muy sensibles, porque va Horacio Rodríguez Larreta a un acto radical y le dicen, ¿cómo va a ir? Bueno, entonces... Ah, el famoso pasó a saludar, ¿no? Claro, claro. Milu y su vi. Sí, Milu y su vi. Bueno. De por sí es un poco raro, porque llega María Eugenia Vidal, que dice, bueno, estoy relevando la situación de las provincias, pero llega renegando de que se han anticipado las candidaturas. De que todo está siendo... Pero ella misma es candidata a presidenta. Evidentemente, si no, no estaría recorriendo el país. Y amigos, claro. Hablame de contra de que va por todas las provincias. No, pero aparte dice que iba a recorrer 60 ciudades en, no sé, 6 meses, y bajo la premisa de quiero ser presidenta, es exactamente lo mismo. Bueno, pero enhorabuena que estén ahí. Hola. Bueno, pero estuvimos en un mano a mano con ella, fueron nuestros, dos de nuestros mejores emisarios, el señor Pablo Gerardi y la señorita Rosa Villeras. Digamos que somos cuatro. Bueno. Y teníamos el tiempo. Pero bueno, lo interesante, digo, es también marcar esto que dice Pablo, ¿no? Hay contradicciones, todos la tienen, todos se golpean el pecho ahora para decir, la Argentina duele, los van a escuchar a todos decir lo mismo, estamos en otro momento, hay que solucionar este momento y no hablar de candidaturas, y sin embargo, vienen a promocionarse como candidatos. Esto es parte de lo que nos decía hoy justamente María Eugenia Vidal, cuando le preguntábamos en parte qué era lo que venía a proponer y cómo veía esta gran pelea de la que hablaba también Julio Cobo recién. Vamos en dos partes, la primera habla de Mendoza, la segunda de las tensiones internas, que son los dos planos que nos interesaba focalizar. Primero habla de qué está viendo como posibles ideas en un proyecto de Juntos por el Cambio del año que viene sobre Mendoza y sobre las dos figuras que hoy están integrando las posibles fórmulas nacionales, si les parece. Dale, a verlo. Creo que es una provincia donde hay que apostar a esa economía regional. También es una provincia que necesita obras de infraestructura que subsanen sus problemas estructurales hídricos. Y sé que tanto Alfredo Cornejo cuando fue gobernador, como ahora Rodolfo Suárez, están peleando por esas obras hídricas y ha sido su prioridad en la discusión con el gobierno nacional. Entonces creo que también ahí hay algo para apostar. Por supuesto hay algo que en Argentina necesita, no solo en Mendoza, sino en cualquier lugar del país, que es estabilidad. Que es poder proyectar, poder invertir, poder generar trabajo. La Argentina hace 12 años que no genera empleo formal privado. Y eso pasa porque hay permanentemente incertidumbre. Entonces lo primero y más importante es un plan que empiece a derrotar a la inflación, que nos garantice estabilidad, que nos devuelva a la tranquilidad para que todo ese potencial que está en cada una de sus provincias, incluso esta provincia además tiene un potencial hidrocarburífero, pueda desarrollarse porque los recursos están ahí. Pero necesitamos un Estado que los organice mejor, que tenga una mejor economía, un plan en serio, consistente, sólido, que nos permita prever y confiar. Hay dos figuras mendocinas que están ya trabajando en los esquemas internos de puntos por cambio a nivel nacional. ¿A quién apoyaría una María Eugenia Vidal? No, yo creo que lo importante es a quién elija la gente en una paso. Por supuesto que como alguien que forma parte del PRO, siempre voy a apoyar a los candidatos del PRO en una paso. Ahora, una vez que la gente elija, ya sea que elija a Omar o que elija a Alfredo, si los dos decidieran presentarse, como a nivel nacional, como en cada municipio, somos un equipo. Y así vamos a trabajar, juntos. Apoya por ahora a Demarchi, pero casi como diciendo, bueno, tengo que hacerlo porque es del PRO y siempre voy a apoyar a alguien del PRO. Pero veamos qué pasa más adelante, eso dice, ¿no? Totalmente, lo previsible, digamos. Tibio le dicen en el barrio. Cassette le dicen en el otro. Si uno extrapola, Demarchi es la reta y Cornejo es Bullrich en esos primeros alineamientos. Por eso hace equilibrio en el medio del PRO. Y no se juega por nadie, digamos, no está hablando de alguien que puede llegar a ser propio. Otra de las cosas que le preguntamos es justamente por esta crisis, a ver, estos chispazos en Justo por el Cambio. Y le preguntamos puntualmente si ella ve a Cristina Fernández de Kirchner compitiendo por la presidencia en el 2023. Esto nos decía. ¿Dónde está el eje para mantener esa unidad? El eje está en estos ocho años en los que construimos juntos. Está bien, pero para adelante. Y sí, pero la historia cuenta. Todo lo que pasamos juntos. Hemos pasado conjuntos por el cambio de situaciones muchísimo más difíciles que esta. Los embates del kirchnerismo han sido permanentes contra la República en estos tres años. Y fue junto por el cambio la barrera de resistencia de esos embates. Entonces yo no tengo duda que esa coalición que fundaron Ernesto Sanz, Ligita Carrió, Mauricio Macri, y que muchos integramos, es mucho más importante que cualquiera de las partes. Y que todos somos conscientes que lo que nuestros votantes y los argentinos nos piden es que estemos unidos y que no peleemos. Eso es lo que a mí me dicen en la calle. Y eso, por supuesto, es lo que creo que tenemos que hacer. ¿La ves a Cristina Kirchner compitiendo en el 2023 por la presidencia? No lo sé. Yo creo que el populismo es un ciclo que se está terminando en la Argentina. Se está terminando de una manera traumática, dolorosa. Ya dio síntomas de eso el año pasado, cuando el 70% de los argentinos no los votaron. Creo que el relato se terminó. De mi parte no me van a ver descalificando a nadie, ni discutiendo candidaturas. ¿Alguien debería llamar? Hay una mesa nacional que no hace tanto se reunió. Hay comunicación permanente entre todos los líderes del espacio. Pero hay chispazos también. Sí, hay tensiones, pero no tengo dudas de que no hay riesgo de ruptura en Juntos por el Cambio. Creo que Juntos por el Cambio es una coalición democrática que llegó para quedarse.